Hola amigos de Marín Mexvilli, mi nombre es Isafri Arcía, soy empleado de Marín Mexvilli. Esta es una de las nuevas peceras que tenemos de Arrecife. Sus medidas son 3 metros con 60 centímetros de largo, mide 1.50 de alto y tiene 1.30 de alto. Esta pecera es de aproximadamente 2.500 metros. Es totalmente de Arrecife con peces. Le estamos dando mantenimiento, la acabamos de adquirir, por lo que nosotros vimos estaba en décimas condiciones. Tanto los corales como se están viendo aquí, se están muriendo, lo que son las gorgonias. Esas gorgonias a veces con los niveles altos es muy fácil que se empiecen a morir. Tenemos corales duros, tenemos algunos hongos, tenemos algunos pólipos, varios tipos de inalterados. A esta pecera lo que le recomendamos en un principio es cambiar el sistema de iluminación. Tiene focos MH de 400 watts, los cuales ya están presentando un deterioro total. Este tipo de iluminación es buenísima, ya que es aditivos metálicos, son 400 watts, el foco se conoce como MH. Este tipo de focos llega a una etapa en la vida en que ya no empieza a dar el espectro que tiene que dar. Entonces los corales empiezan a morir. Lo que vamos a hacer en esta pecera es cambiar todo el sistema de iluminación. Vamos a meter focos que se llaman T5, son focos HO, especialmente para recifers. Vamos a meter alrededor de 25 focos de 29 watts, que miden alrededor de 1.50 centímetros de largo. Vamos a cambiar todos los reflectores que están en la parte de arriba y reflejar bien el espectro hacia la recifera, para que así todos nuestros corales empiecen a reproducir. Posteriormente vamos a checar lo que es el sistema de lo que es el skimmer, que tenemos un skimmer muy pequeño, entonces vamos a cambiarlo por uno más grande, o modificar el que tiene para meterlo más grande, más potente, para que empiece a trabajar mejor. Bueno, pues esto es lo más nuevo que tenemos ahorita en Marismet Fiji. Vamos a tener las noticias, vamos a tenerlas al tanto de todo lo que está pasando con esta pecera. Obsérvenla, chiquenla bien, y esperemos que en un lapso no mayor a 5 o 6 meses, podamos tener ya buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.